Un día aparece en su vida el general Alfredo Stroessner. ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué circunstancias fue? ¿En qué ámbito fue? Y fue un día... Un día, vamos a decir... Tenía 15 años. Sí, tenía 15 años. ¿Recuerdos de su niñez? ¿Algunos recuerdos? Sí, guardo muy lindos recuerdos, como de mi infancia, cuando vivía en Villarrica, después cuando volvimos a Asunción con mis padres y bueno... ¿Ellos eran oriundos de Villarrica? Sí, tanto mis padres, ambos eran de Villarrica y mis abuelos también y yo también nací ahí. Y bueno, voy siempre, hasta hoy. ¿Y la secundaria ya empieza acá en Asunción? Sí, no, la secundaria... La primaria lo hice aquí también, a partir del tercer grado. Y después la secundaria también lo hice acá, en el Colegio Dante Alighieri. Y cuando entonces era el básico y el bachillerato. Hice primeramente el básico y después lo hice el bachillerato, porque cuando estaba en el básico, lo conocí al señor Alfredo Storner. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué hacía en ese tiempo la señora? ¿Actividades? ¿Era estudiante? ¿Escuchaba música? ¿Salía con sus compañeros? ¿Cuál era su actividad un poco antes de conocer a Alfredo Storner? Bueno, mi actividad resulta que mi madre se casó dos veces. Yo soy única hija con mi padre. Mi madre después ya se casó y tuvo seis hijos. Y bueno, entonces después, yo entré a la escuela, al colegio. Y bueno, siempre estaba en casa con mis hermanos. Y era una estudiante. ¿Tenía 15 años? Yo cuando lo conocí al general tenía 15 años. Y bueno, yo toda una infancia podía decir feliz, porque éramos muchos hermanos y ellos, con ellos jugábamos en la casa. Sí, sí, sí. Y yo tengo dos hermanas y cuatro hermanos varones. Entonces jugábamos todos los tiempos. Un día aparece en su vida el general Alfredo Storner. ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué circunstancias fue? ¿En qué ámbito fue? Y fue un día, un día vamos a decir. ¿Tenía 15 años? Sí, tenía 15 años. Un día, ¿cómo se puede llamar? Un día cualquiera, podríamos decir. Y él estaba jugando a las cartas en la casa de un primo mío, que era casado con una prima. Y yo voy a la casa de mi prima y él estaba ahí con unos, no sé, generales, no sé quiénes eran. Estaban jugando a las cartas. Y yo fui junto a mi prima y lo he visto así desde lejos al grupo de señores que estaban ahí. Pero como yo era tan jovencita y eran gente grande, no me interesé por ellos. ¿Qué hacían? ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Del año 1960. Él ya era presidente. Él ya era presidente, él fue presidente en el año 1954. Y bueno, cuando yo pasé y me vio él, le preguntó a mi prima, ¿quién es esa chica? Y mi prima le dijo, ella es mi prima, ¿y por qué no nos presentas? Entonces yo ya me estaba retirando de la casa y me vuelve a llamar ella. Y me dice, Estela, acá el presidente te quiere conocer, te quiere saludar. Ah, no, ¿para qué? Yo no tengo ningún interés de conocerlo. Además ni sabía que existía presidente ni esas cosas. Porque yo era una estudiante y estaba en el tercer año del básico. Y, este, no, si vení, sí, por educación, vení, si no nos vas a dejar muy mal. Y así vine y se paró él y mucho gusto, señorita. Bueno, me preguntó si en qué colegio yo iba, en qué curso estaba, cómo me llamaba. Y bueno, todas esas preguntas que se hacen cuando uno le conoce a alguien. ¿Él cuántos años tenía entonces? Cuando entonces él tenía 48 o 50 años. Estaba por esa edad, no recuerdo muy bien. Y bien, ahí nos conocimos, pero realmente fue así un encuentro muy casual, lo conocí después. ¿Volvió su rutina a ustedes? ¿Se seguían en el colegio? Yo volví a mi colegio, como dice usted, a mi rutina de siempre. Después, allá, no sé, después de un buen día, pasó como un mes. Después, viene mi prima a mi casa y dice, Estela, el presidente quiere que te vaya, hay un almuerzo en mi casa y quiere que vos asistas también. No, que yo voy a ir a hacer ahí. Y le dije yo, no, no, es que, además, yo nunca fui muy elocuente. Entonces, no, tenés que irte, mi mamá. No, si no se quiere ir, ella nos la vamos a obligar. Y ella, no, tía, tengo que llevarlo, si no, no vamos a quedar más con el general. Y bueno, me voy. De tanto que insistió, me fui. Y ahí fuimos al almuerzo y estaban también otros generales con él y otros ministros. Y mi prima y yo éramos las únicas mujeres de la mesa. Y ahí tuvimos el almuerzo y todas esas cosas. Y bueno, no recuerdo de qué conversábamos porque yo era tan joven. Y supongo que estaba sorprendida. Y no, estaba un poco asustada ante la presencia de toda esa gente que estaban ahí sentados. Y bueno, y también quería, yo me preguntaba qué papel yo estaba desempeñando ahí. Claro, claro, entiendo. Y luego, bueno, terminó el almuerzo y me dijo, ¿y usted tiene quien le lleve a su casa? Y me dijo mi prima, no, yo la traje y yo la voy a llevar otra vez. Porque así le prometí a mi tía. Bueno, está muy bien. ¿Usted vivía en qué barrio? Vivía en el barrio Sajonia. Y cerca del colegio experimental Paraguay y Brasil, cuando entonces. Entiendo. Bueno, después me he llevado la prima a la casa. Y pasó de vuelta un buen tiempo. Y yo saliendo del colegio, a la tarde yo iba, por la tarde, un joven vestido de traje. Y me dicen las compañeras, Estela, Estela, ahí hay una persona que pregunta por vos. Era la hora de la salida del colegio. La persona trajida estaba enfrente al colegio. Sí, estaba preguntando por mí. Entonces, las compañeras que ya se adelantaron, me dijeron, ay, te están preguntando por vos. Entonces yo le dije, ¿y quién? Y allá está, que me dijo, no, allá que el hombre detrás está preguntando por vos. Entonces, creo que me estaban señalando ya. Y viene el hombre y me entrega una carta. Una carta. Y tenía con membretes de... ¿De la presidencia? De la presidencia de la república. Y ahí decía, no sé, señorita Estelita, y que decía así, dos líneas nomás. Que él le gustaría tener una conversación conmigo. Y qué día y dónde podría ser eso. O sea, una especie de esquela oficial. Era una esquela oficial. No era una... Una carta. Una carta. Eran dos líneas y después firmaba Alfredo Stroner y decía presidente de la república. Entonces yo dije que... ¿Él firmaba en ese tipo de comunicación personal? ¿Firmaba oficialmente o firmaba de otra forma? No, firmaba. Cuando me escribía las cartas, él firmaba. Porque en privado, en casa, en intimidad, yo le llamaba Alfredo. Ah, ya, ya, ya. No, ni Alfredo. Alfredo. Y él en las cartas me mandó, en cualquier escrito, Alfredo. Claro, me entiendo. Y bueno, entonces luego yo leí y me quedé tan sorprendida, sorprendida. Me fui a mi casa. No sabía si encontrarle a mi mamá. Porque estaba un poco hasta asustada. Claro. Y entonces, porque cuando entonces yo no tenía la menor idea qué podía hacer. Sí, sí, sí. Entonces luego... Pero sabía que era nada menos que el presidente de la república. Ya, después ya sabía que era el presidente de la república. Porque mi prima decía, pero Estela, él es el presidente de la república. Quiere saber de vos y que vos por qué te pones así. No, yo no tengo nada que hablar con él. Y luego pasó así lo de la carta y me dice el joven cuando me entrega cuándo puedo venir a llevar la respuesta. Y yo le dije, ¿y qué respuesta? Y de la carta, del sobre. Y yo le dije por decir dentro de dos días. Y eso me acuerdo que era un miércoles. Me acuerdo muy bien porque falté al colegio jueves y viernes. No me fui. Para que no te encuentres. Para no que me encuentres y para no dar respuesta. Porque no sabía qué respuesta yo te podía dar. Y después yo me fui el lunes. Y el lunes cuando yo llegué al colegio ya estaba este hombre de vuelta. Entonces me dijo, señorita. ¿Era un militar? No, un civil. Un asistente. Un asistente seguramente. Y entonces me dice, señorita, usted no me trajo la respuesta de la carta. Y no le dije, no tengo ninguna respuesta. Por favor, yo voy a volver mañana. Entonces ahí, cuando volví a casa, le conté a mi madre que yo había recibido esa carta y que te podría hacer. Y me dijo, no, no tienes por qué contestar. No tienes nada que hablar con él. ¿De qué puede hablar con él? Y bueno, no le contesté. Y venía, y venía continuamente el... El hombre. El enviado. Después allá un día dije yo, no sé. Entonces tomé una hoja blanca, hice un corazón así y me puse en un sobre y le entregué. Y le puse ahí estela. Pero eso me nació así. Estando en el colegio. Estando en el colegio. Y le entregué y se fue. Que era una respuesta contundente. Y bueno, después él me escribió otra carta que quería conversar de vuelta, que fue un placer conocerme, que yo vestía, estaba vestida muy bien. O sea, me halagó muchísimo. Entonces yo dije, ay, ¿qué será lo que este señor quiere de mí? Bueno, lo que sí, este, dijo él más adelante, eso fue la carta. Yo ya no le contesté. Y él ya vino ahí, mi prima, y dijo que el general, el presidente, le invitaba para un almuerzo en San Bernardino. Toda la familia, mi papá, mi mamá, todos mis hermanitos que eran todos pequeñitos. Tenía un hermano hasta de un año. ¿El padre a qué se dedicaba? Mi padre era militar. Y mi padre estaba en una situación muy incómoda. ¿Era militar? Y era el mejor, menor que la guía, obviamente. Sí, él era capitán nomás. Y tal, es así que mi padre, mi padrastro, porque mi padre, yo, mi mamá se volvió a casar. Con tu madre, sí. Entonces, él mandó decir que de todo nos vayamos. Y nos fuimos toda la familia. Y bueno, pasamos San Bernardino el almuerzo. Después, luego, a la tardecita regresamos todos. Y él, muy distendido, muy amable, atento, como él era. ¿En ningún momento durante esa reunión habló de su interés? No, de ninguno, nada. Y después, bueno, así todo en un plan de amistad. Después pasó el tiempo, de vuelta, pasó como un mes, dos meses, viene llegando a mi casa. Fue en el mes de agosto. ¿Viene llegando sin ninguna invitación? Sin ninguna invitación. Viene llegando a mi casa, porque sabía ya él que yo salía a las seis menos veinte del colegio. Y para las seis, él estuvo en mi casa. Y entonces, habló con mi padrastro, porque él estaba todavía en servicio activo. Y conversando así, dialogando. Él como si fuera parte de la familia ya. Y así comenzó nuestra relación. Se fue poco a poco, consolidando, porque no sabía, prácticamente mi mamá no entendía que era lo que este señor quería. Entonces, un día mi madre, que él se iba casi ya día de por medio, a la tardecita. Muy puntual a las seis. ¿Y ya se iba con custodios? Él iba con toda la guardia, con todo. Después, en los días jueves, que eran los días que él estaba en comando en jefe, él iba vestido de general, salía del comando en jefe, del almuerzo y venía a casa también a las seis de la tarde. Entonces, él nunca tuvo ningún reparo. Y bueno, ahí la relación se profundiza y establecen ya una relación sentimental, digamos. No, entonces ahí mi madre me dice, pero este señor viene por vos, mi hijo. Y nos vamos a hacer que, nos le vamos a hacer que se alegre en nuestra casa. Cuando venga la próxima vez, yo no voy a aparecer. Y ni tampoco va a aparecer tu papá, porque yo a él le llamaba papá. Y también mis hermanos ninguno. Y vos ya vas a ponerte bien distante de él y para que él no pueda venir más a esta casa. Porque tu papá no lo puede decir nada. Yo tampoco, porque él tampoco no se manifiesta. Él solamente de visita. Entonces, vino y él me trajo un disco de Palito Ortega. El disco de Palito Ortega. Año 62, por ahí. En el 61. 62. Sí. Pasó, porque era, nuestra relación fue así dándose de a poco. Entonces, ya me trajo el de Palito Ortega con una dedicatoria. Y subrayado en la música de ese... El amor que nos olvida, algo así. Y me subrayó y después, entonces yo... Y dice, vos no tenés estos cariscos. Sí, tenemos que... Vamos a escuchar. Y escuchamos el disco y todas esas cosas. Y así me fue ganando espacio, cariño, con, vamos a decir, con su gesto. Al mismo tiempo, obviamente, transcurría su tarea como presidente. Y eran años que eran bastante intensos también, ¿verdad? Porque se daba en ese tiempo la propia división del Partido Colorado y compañía. ¿Él transmitía en su relación con usted, digamos, los nervios y las tensiones que tenía en su gestión de gobierno? Le voy a decir que, sí, una de las cualidades que yo descubrí en él y que la adquirí de él un poco, era el autodominio. Nuestra relación fue una relación puramente sentimental. Y nunca en nuestra casa, ni en las horas de expansión, él trascendía de él ninguna preocupación. ¿No se hablaba de... o sea, no hablaban de la política? No. No, no se habla solamente de música, porque yo estudié música, el piano, y entonces tocaba el piano. Y bueno, y a veces, yo me levantaba del lugar y me iba a tocar el piano y él se sentaba a escuchar. Tanto los que aman como los que odian a Trotnia hablan de su espíritu, de su atalante muy autoritario, muy fuerte, digamos. ¿Cómo se trasladaba eso en su relación personal con usted? Yo realmente a él no lo conocí en esa forma. Yo, como le digo, lo conozco, sí, como un hombre firme, un hombre trabajador incansable, constructivo, ¿qué más podía decirle? Pero, pero... puntual. ¿Nunca tuvo una reacción, digamos, favorable? Conmigo, nunca. Le puedo asegurar que nunca. ¿Y los años siguieron y posteriormente la relación ya se consolidó y apareció, digamos? Creo que fue el mismo día que se inauguraba el Puente de la Amistad que nació la niña. Mi primera hija. Así fue, ¿no? Sí, así fue. Sí, así fue. Después ya realmente este, él... yo me decidí a tener los tres hijos maravillosos que tengo porque realmente su buen trato y su manera de ser, vamos a decir, firme, me ganó el cariño, ganó en mí el cariño. Y ese momento histórico, digamos, bueno, arroja evidentemente como luces que usted tiene en su relación con él, de afecto y compañía, también sombras, críticas y compañía y todo lo demás. ¿Usted vivió, usted pudo sentir eso que se denuncia al respecto de los excesos y compañía o vivía parte, digamos, de esta circunstancia? Bueno, la verdad que yo vivía... Bueno, yo puedo decir que en esa época nosotros estábamos, vamos a decir, bajo un delineamiento político de Estados Unidos. y no puedo hablar de eso, ya pasó. ¿No quiere hablar de eso? No, no, es que es una realidad y que yo sepa él no hizo ningún decreto y hizo fusilar gente. ¿Y qué opinión me decía la gente que trabajaba con él, su equipo de seguridad y compañía la que también... ¿Usted piensa que en alguna ocasión ellos pudieron haber actuado de forma unilateral aparte de las órdenes? No, completamente. Yo, todo el personal, ya sea que trabajaba en nuestra casa, como creo que lo que estaban con él estaban muy conformes. Y pasado el tiempo que hoy en día todavía quedan algunos testimonios de eso, cuando me encuentran conmigo, se encuentran conmigo, me ratifican como le reconocen a él. o sea, ellos le conocen en otras áreas. Yo, por supuesto, puedo hablar del lado, de él, del lado de hombre. ¿En concreto tuvieron tres hijos? Tengo dos hijas y dos varones. Y como padre, excelente. ¿Venía a visitarlos permanentemente? No, él venía todos los días. Tal vez así que un día le dije, y le dije a él porque venía todos los días y yo hay veces que quería hacer otras cosas y yo le dije pero vos te juraste alguna vez por eso que venís siempre, siempre. Y me dice él no, pero es que yo me siento muy a gusto acá y entonces le digo no, yo también me siento muy a gusto contigo pero te pregunto solo para saber que realmente si lo venís y venís con agrado. ¿Cuál es la relación suya señora con matrimonio oficial digamos? Yo la verdad que no tuve ninguna relación con ellos y también ¿Nunca la conoció? No, nunca, nunca. Resulta que yo no no incursioné nada en la familia nada, nada, nada de nada porque era tanto lo que él me ofrecía que yo no estaba enterada que tenía otra familia. Pero posteriormente se enteró posteriormente su casa era mi casa. Pero ¿en algún momento no se planteó esto de que esté solamente con usted el presidente? No, y él siempre porque pasó el tiempo y bueno estar en el poder no es muy fácil y especialmente para la señora y entonces yo realmente quería que él le dejara sabía que no lo iba a dejar porque yo también lo acompañaba en eso. En un momento descubre que tenía otras otras relaciones. Sí, luego, luego cuando ya yo porque nosotros tuvimos 18 años pero no es que yo lo dejé a él pensando a los 18 años. Yo cuando estaba allá por los 14 años que estábamos juntos yo dije a él no lo podía decir que yo no iba a morir con él. Cuando usted plantea la separación digamos él no reacciona bien? No, él no se la esperaba porque yo nunca debía entender ni hice saber yo le sorprendí un día con la propuesta que nuestra relación ya no iba más. ¿Qué sería qué año más o menos? Eso sería en el 79 78 79 79 y usted no solamente se separa en ese momento sino viaja a Europa ¿no? No, luego después viajo después de dos años viajo a Europa y porque este paso que terminó el amor y nosotros construimos un puente de buena amistad él seguía visitándolos siempre visitándolos siempre hasta el último día quedamos porque nosotros tuvimos muy linda relación realmente ¿recurriendo a usted personas que se sintieron perseguidas durante su gestión o recurrieron a sus familiares personas que venían a pedir clemencia o una ayuda para algún tipo de situación? y bueno seguramente que a él pero a mí no verdad porque yo realmente no estaba involucrada en el tema político o sus gestiones porque él lo tenía muy bien separado ¿y su relación con los hijos de Stroessner y la señora Mora ¿cómo fue? muy buena muy buena los hijos de él le reconocen a mi hija muy bien a mis hijos muy bien tal es así que él él hacía de unirles siempre y lo hizo tan bien que ahora que ya falleció él y quedaron solo Graciela se frecuentan muchísimo con mis hijos con mis hijas especialmente me interesa preguntarle después cómo fue esa noche del 2 de febrero fue una noche muy dura para su casa en particular pero antes si tuviera que citar dos o tres fortalezas y dos o tres debilidades o errores o pecados o cuestiones negativas ¿cuáles serían lo uno y lo otro? yo creo que él sabía yo estoy convencida que él sabía que que iba a suceder algo él sabía de eso yo casi puedo asegurar pero lo que no sabía cuándo iba a ser y se refiere al golpe del 2 y 3 de febrero y cómo salirse de eso ¿cómo fue esa noche del 2 puedes retarnos cómo empezó digamos que es la tardecita del 2 de febrero de 1989 usted estaba en su casa y él viene a visitarle sí como de costumbre como de costumbre él vino usted ya estaba asentada con su nuevo esposo yo ya estaba casada con eso cuando entonces y con el arquitecto Yebros y este tan buena eran nuestras relaciones que él podía llegar a mi casa y no había ningún inconveniente entonces porque él me había dicho si podía venir a verle a las hijas y yo nunca quise sacarle el cariño de sus hijas y entonces le dije que esa era su casa también y que podía venir todas las veces que quisiera y entonces ese día en que ya estaba todo organizado para tumbarle digamos él llega a su casa a la tardecita o a la noche no sé a la tardecita a su hora acostumbrada y él viene y está en un salón que teníamos que podíamos llamar el family room sentados todos ahí él conversando con sus hijas porque sus hijas ya eran adolescentes estaban ya cursando a la universidad y bueno él venía a interiorizarse ¿qué hacía? ¿tomaba tereré alguna bebida fumaba? no él se acostumbra a tomar un cafecito un cafecito y un vaso de agua y creo que él también era un hombre muy sencillo austero entonces transcurren las horas ahí las primeras horas de la tarde y la noche incluso y ¿qué pasa después? y bueno estuvo él ahí estuvo conversando y este después viene alguien creo que no sé viene y le dice que va a suceder tal y tal que hay una conspiración sí que va a suceder y él y que va a hacer hoy entonces él dice no no es cierto eso no hay que creer y yo creo que yo creo que él él no quería convencerse porque yo como lo conozco a él él no era un hombre él era un hombre firme y por por esa manera de ser no podía y dijo que era imposible que Rodríguez le hiciera un golpe él dijo que era imposible que suceda eso y que no no hagamos casos porque yo también estaba participando ahí no hagamos casos de esas habladurías y después y después se retiró y pasó y después se fue como cerca a la 9 menos 20 por ahí y bueno yo me voy y bueno hija feliz de la vida porque porque era la hora acostumbrada de él debe de venir porque y a veces quedaba a cenar o los días de feriado o días de fiesta y fue y alza él entró por porque nosotros nuestra casa tenía una entrada por atrás y otros salían por delante por la avenida viadores del choco él entró por atrás y salió por adelante y cuando llegó a la altura que está escrito en mi libro ya digo él está sobre la avenida Mariscalope y República Argentina cuando entonces estaba el colegio milita el colegio de policía llegó ahí yo lo llamé en el auto cuando eso no había celular pero él tenía radio entonces le llamo y le digo que yo yo estaba en mi casa y ese día Alain estaba ahí y veo escucho una cantidad de de como si fuera que era una fiesta y yo le digo a la empleada parece que es la procesión de San Blas o sea escucha bombas escucho muchas bombas y estamos hablando las 21 más o menos no a las 9 antes antes ya ya porque era al instante casi a los 5 minutos de haberse ido entonces me dice la empleada de entrar adentro entramos todo adentro yo le escondía a mi hijo debajo de la cama y yo me quedé ahí y empezaron las bombas de todos lados y yo no entendía lo que pasaba ya estamos hablando de que estaban tiroteando la casa la casa y habían dos tanques de guerra dentro del patio yo miré así en el frente se apagaban todas las luces y bueno entonces le llamé a él y le dije mira acá no sé qué está pasando pero están invadiendo la casa y me dicen quedate tranquila voy a mandar voy a mandar la guardia es cierto teníamos siempre guardia en la casa pero él me dijo con su término me dijo voy a reforzar la guardia y este al ratito vinieron llegando y ahí empezaron el encuentro entre ambas partes ¿cuántos soldaditos murieron en el patio de su casa? bueno yo no sé yo no conté cuánto pero ahí yo lo que he visto eran como 11 muertos muertos realmente porque parece que no sé se confundieron unos con otros no sé yo no puedo hablar porque realmente no he visto ya los detalles ¿y después qué pasó ya la madrugada cuando cuando el golpe estaba consumado digamos y luego yo hablé con él como tres veces después volví a hablar con él y me dijo que ya mandó la guardia y después volví a hablar él estaba hablando ya ya se había refugiado en el comando en jefe y ya después ya cuando se refugió ahí hablamos una vez más ¿qué le dijo la última vez que habló con usted esa noche? y lo que él me dijo que esté ahí con las chicas y que quede bien resguardada y que ahí te mando la guardia para que pero nunca nunca le mencionó esa noche ni esa madrugada le mencionó que él iba a dimitir digamos no nunca habló de eso amanece el día 3 de febrero y qué pasa con usted y su familia y bien nos retiramos de la casa y fuimos al este al hotel que al Yach a del Yach fuimos ahí y bueno este nos refugiamos ahí porque realmente la casa estuvo semi destruida y también estaba resguardada por guardias ¿tuvo algún tipo de hubo algún tipo de comunicación del gobierno de Rodríguez o de alguien de su entorno con ustedes? o sea creo que después les obligaron a salir del país también sí sí bueno en mi libro destacó eso también este realmente después al otro día este bueno se va muy temprano un coronel y me dice vengo de parte del presidente y pide que usted deje el país porque nosotros no podemos protegerla y bueno está muy bien le dije pero yo yo dije bueno cuando no pensé nada qué día ni qué hora me pareció no sé una amabilidad de su parte ¿verdad? él también ¿y cómo pasó el proceso del exilio de Stroessner? ¿tenía comunicaciones con él? ¿se vieron posteriormente? ¿se encontraron? sí siempre nos veíamos después usted viajaba a Brasil yo viajé fui a Suiza porque cuando me pidieron que me fuera del país al otro día volvieron a irse y me dijeron que tenía que ser hoy ahora y le vamos a ayudar a hacer todas las documentaciones y eso fue a las 7 de la mañana y a las 11 de la mañana me acompañaron hasta el aeropuerto con mi hija y fui prácticamente por razones que yo desconocía ¿y esas visitas a Stroessner cuántas veces lo visitó durante su exilio varias veces? varias veces todos los años casi porque todas las veces venían las hijas y algunas veces le acompañaba a mis hijas ¿y qué decía él sobre lo que pasó luego en Paraguay? supongo que tuvo una especie de rencor eterno con Rodríguez la verdad que no un día yo fui vamos a decir porque nosotros tenía una como le reitero una muy linda relación y le dije yo a él este Alfredo ¿por qué será que Rodríguez hizo lo que hizo? ah es muy simple envidiaba mi lugar envidiaba mi puesto dijo así sus palabras textuales así y acabó después nunca hemos hablado solamente que él decía que este iba a volver al Paraguay y también hubo tener que volver y yo le dije yo voy a volver cuando se pueda nomás y volví después de 16 años alguna vez cruzón ya finalmente en la en la vida digamos posteriormente con gente que ha sido víctima de Stroessner que reivindica el tema de los desaparecidos y compañía ¿en algún momento conversó con ellos ya después de todo? la verdad que nunca porque yo la verdad que en aquel tiempo de él yo nunca escuché o he visto o que él hizo un decreto para fusilamiento o o sea no cree que Stroessner tuviera que pedir perdón por nada bueno como toda persona habrá tenido sus errores también pero yo no sé si realmente que yo sepa y yo no sé que él haya hecho un decreto o ha hecho fusilar gente ¿algunos de sus hijos se dedican a la política o no? ¿se dedicaron posteriormente sus hijas más bien? no ninguna mis hijas son cada una tiene en su profesión una es médica y la otra es una doctora también en química y ellas se dedican en su profesión claro ¿acumuló muchos bienes con Stroessner señora? no porque realmente era tan joven y nosotros vivíamos una relación realmente de amor así que el amor después se convirtió en una amistad después del finalmente después del golpe hubo denuncias de que los que subieron al poder se apropiaron de algunos bienes ¿a usted le pasó eso o no? no de mí no se apropiaron nada no sé de quién se habrán apropiado yo escuché que se apropiaron de otra gente pero de mí nada tampoco inclusive que invadieron mi casa no me no me tocaron nada muchas gracias gracias a usted también por la invitación y la oportunidad que se apropiaron no me no me ¡Gracias!